El estudio de Carlos hace una división muy interesante entre lo que dicen los departamentos que tienen que acogerse a la vía ordinaria y aquellos que es la vía de adecuación. Entonces yo soy un poquito más atrevido y creo que son los departamentos reproductores de la Constitución y los departamentos transgresores de la Constitución. Porque de alguna manera estás transgrediendo muchas normas. Al revisar uno de los estatutos está viendo que algunos departamentos, La Paz, Cochabamba, están reproduciendo la Constitución, no están aumentando nada, la están copiando. En cambio en otros departamentos, producto de los estatutos anteriores, ya estás transgrediendo muchas cosas que hoy día están fuera del contexto normativo. Y además, toma un elemento importante, Carlos, porque creo que pocos se dieron cuenta en la ley marco de que las competencias compartidas y concurrentes dejaron de ser compartidas y concurrentes como establece la Constitución. Con seguridad no va a soportar ningún tipo de dictamen constitucional favorable. Definitivamente pensamos que esto era un tema de reglamentación y operación en la ley subvencionada, pero el gobierno también quiere participar en estas tareas, ¿no? O sea, el gobierno central. En el tema del estudio de Marlene y Eduardo, se concentra principalmente en la caracterización, en la descripción de los procesos que están viviendo. Bueno, me parece muy útil poder hacer una comparación sobre lo que significan los altos costos de transacción que va a significar empezar a poner en marcha este proceso. Y ellos son muy cautos en decir, bueno, este proceso no está demorado ni adelantado. Está en sus tiempos, en los tiempos que les demoran a los actores, los nuevos actores de la exclusividad del Estado por el diseño autonómico, comprender y poner en marcha. Y ahí, me parece interesante que descubren que hay una reproducción, en esto dentro de los departamentos reproductores, de la cultura presidencialista. Hay una... se identifican que no hay formas novedosas de democracia participativa, hoy tan necesarias, tan en boga, tan en debate. Los departamentos no están siendo innovativos, no están generando nuevas prácticas de gestión pública, no nos estamos hablando de todas las tecnologías del siglo XXI para los estatutos autonómicos, no estamos hablando de temas de desconcentración, que han sido la gran falencia de las prefecturas en todo este periodo, prefecturas, exceptuando algunas, diría yo, Santa Cruz con sus esfuerzos y tarija, pero el resto de las prefecturas, ex-prefecturas, han sido absolutamente centralizadoras. Y hoy día en los estatutos deberías ver esa vocación, por lo menos, del gobierno departamental, a decir, yo, en mi estructura y en mi organización, opto por la desconcentración, por lo menos territorial. Eso no está. Hace otro hincapié muy importante, me parece, en la parte de todo lo que significa el ejercicio pleno de la autonomía. Es decir, ¿hasta cuándo soy autónomo? ¿Soy autónomo mientras gasto autónomamente o soy autónomo verdaderamente cuando tengo ingreso autónomo? Y aquí, nuevamente, la tendencia generalizada del rentismo, ¿no? La cultura de las transferencias, la cultura del porcentaje de la torta, pero no existen verdaderas iniciativas donde de manera muy clara se precisen ciertos ámbitos donde es posible mejorar el esfuerzo fiscal departamental, generar condiciones para que haya mejor financiamiento, menos volátil, menos dependiente de un gobierno central. De alguna manera, las transferencias, sí, generan una suerte de efectos secundarios múltiples, ¿no? Ilusión fiscal, desestímulo fiscal, pero también sobredependencia. Entonces, creo que en ese sentido, las propuestas de estatutos, como alguien diría, como diría Sting, nada nuevo bajo el sol, ¿no? Nada nuevo bajo el sol. Entonces, eso me llama la atención para hacer algunos tipos de comentarios, ¿no? Bueno, creo que, si bien tengo entendido que los estudios han tenido un corto periodo de elaboración, muy rápido, muy apremiados por los tiempos y las necesidades de estar en los momentos oportunos, hay necesidad de establecer, yo diría, complementar los dos estudios con mayores elementos que lleven a que espacios como este puedan asumir una actitud un poco más audaz. ¿Cuál es la factibilidad de lo que se está formulando? ¿Cuál es la viabilidad técnica, administrativa, política, institucional, fiscal, financiera de lo que se está escribiendo, pero que se va a aprobar? ¿Cuál es la calidad de estos estatutos? Y aquí entro a mi primera reflexión, digamos, ¿no? A mi primer comentario de fondo. Creo que hay una desproporción bastante grande, nuevamente, entre lo que son los estatutos y las capacidades de un gobierno departamental. Lo que Fukuyama plantea como el dilema, ¿no? Del alcance y el tamaño del Estado versus la fuerza de aplicación de estas definiciones. Y aquí, obviamente, está en contradicción si semejante arquitectura institucional va a poder ser operada, viabilizada por un gobierno departamental, además que se está batiendo hace mucho tiempo en otros dilemas que lo sacan y lo distraen de lo que es gestionar el departamento. Entonces, creo que aquí, definitivamente, sigo yo con mi... para los que me han escuchado, pensando que el régimen de autonomía, los estatutos autonómicos, siguen siendo un Windows 7 cuando tenemos una 21, ¿verdad? Entonces, no corren, no caen. Creo que hay una gran, gran... La segunda, el segundo comentario, digamos, Los estudios lo delazan, ¿no? Y aquí creo que estamos ante una nueva versión, a veces como espectadores y otras veces, digamos, hasta como cómplices de planes departamentales participativos de estatutos autonómicos. O sea, ¿en qué se está convirtiendo esto? ¿Es un proceso de enelanamiento de demanda? ¿Es un proceso de generar expectativas? ¿Es de recoger todo y hacer una amalgama y lo que salga, ponerlo? O sea, ni chicha ni limonada, sino chicha con limonada. ¿Cómo detenemos esta demanda, esta naturaleza tan participativa que además se está generando desde arriba y desde abajo para que esto no sea una reproducción de ningún proceso de construcción de un PDD? Muchos técnicos que han hecho PDD están haciendo ahora el Estatuto Autonómico. Muchos que han participado en la Asamblea Constituyente están aplicando la misma metodología. ¿Es esto lo que estamos buscando? Me llama la atención que en los dos documentos dicen son comisiones técnicas, son comisiones de autonomía. ¿Y dónde está el liderazgo político de las autoridades, del gobernador, del presidente de la Asamblea, para conducir y absorber toda la carga de tiempo, de costo político, costo técnico, que significa salir a ventilar estas cosas? No hay ningún solo proceso que hoy, ya que hay varios representantes que han trabajado los demás, que hoy tenga conducción política. Entonces, así obviamente son estatutos que no les veo mucha viabilidad en el futuro. En el caso de la paz, por ejemplo, el proceso ha sido ampliamente participativo, y en su momento diría de alto costo de transacción. Inclusive en su momento hubo una versión de que se estaba pidiendo un millón de bolivianos a la cooperación internacional para hacer el proceso participativo del Estado. Entonces creo que esto está hablando un poco, como es un ejemplo un poco radical, de los niveles a los cuales están llegando y perdiendo el horizonte. Perdiendo el horizonte que un estatuto autónomico debe tener mucha connotación. Y creo que aquí hay que generar filosofía, doctrina, conceptos, hay que generar elementos de mayor reflexión. No creo que la parte participativa deba ser devaluada, pero tampoco debe ser sobreestimada. Si fuera así, creo que hay muchos elementos que nos hacen pensar que en los temas de planificación no sólo la demanda debe ser la primera que oriente el destino de los recursos, sino hay otros elementos que muchas veces, al fragor de la discusión de las organizaciones sociales, muchas veces se desvirtúan y se pierden de vista. Un tercer elemento, creo que la definición de los estatutos como la norma institucional básica no es suficiente. Y aquí todo lo que he dicho es, reitero, hay necesidad de seguir generando doctrina, de seguir creando conceptos. Todo lo que estamos haciendo necesita, desde una mirada boliviana, colocar teoría. No podemos pensar que el estatuto es un plan estratégico institucional o que es un plan de desarrollo departamental, tiene otras características, como aseguramos entre los actores que estamos acá apoyando, asesorando, acompañando, calidad de necesidad. Que no sean PDDs. Los PDDs están absolutamente desvirtuados. Y hoy día se está haciendo prácticamente lo mismo con las cartas orgánicas. Se está construyendo, se está contratando a externos para que hagan cartas orgánicas. Además, con tiempos, con contratos definidos. Me parece que no estamos aprendiendo de los errores del 96, 97, cuando hicimos PDM, por todo que para cumplir con una norma y que fueron definitivamente poco útiles para el proceso de la gestión. Creo que aquí hay una necesidad y coincidimos en... Tiene que haber un ente, no sé quién es, posiblemente sea el Ministerio de Autonomía, que tiene que generar un filtro, tiene que generar un mecanismo de... sí permeable, pero sí analítico, reflexivo de lo que se puede venir en materia sectorial. Temas de territorio, temas de agua, que son temas muy sensibles, no están hoy día siendo encauzados por una vertiente del régimen autonómico, ¿no? Creo que se perdió de vista eso. No estamos en un Estado unitario ya, por más que la Constitución lo diga, ya no estamos. Es un Estado donde se ha roto lo unitario. Hay cuerpos legislativos, hay gobiernos autónomos, las relaciones son intergubernamentales. Entonces, ese espíritu, ese carácter debe ser rescatado en las normas, que son hoy las que van a poner en implementación del régimen. Entonces, nos damos cuenta que tradicionalmente ya no es el único, entre comillas, enemigo de la autonomía en el Ministerio de Economía y Finanzas, sino también son los sectores, son amenazas. Son amenazas porque en esa inercia, ¿no?, de querer arrastrar un poco los comportamientos pre-Estado autonómico. Esto creo que nos lleva, y en esto tenemos que ser mucho más proletivos, a que podemos apoyar muchísimo a generar estos espacios de reflexión. Creo que es valioso, este es un espacio privilegiado, ojalá lo tuviéramos en cada asamblea con actores políticos, donde podamos nosotros un poquito desmontar o tecnificar el debate político y tener un lenguaje mucho más abierto. Porque uno de los elementos centrales que estoy viendo de esto es que mientras más conocemos, mientras Marlene, Carlos, nos da más insumos, más preocupación tenemos. Porque estamos llegando a comprender muchas más cosas y como siempre, el conocimiento, ¿no?, el conocimiento genera dolor. Yo termino dolorido de estas sesiones, ¿no? Porque, claro, mientras menos conoces, vives más feliz. Entonces, creo que, definitivamente, bueno, simplemente para, para, para concluir, hay que jalar la descentralización, la autonomía, coincido con Carlos, este no es un tema de empujar, hay que jalarla, hay que traerla a los niveles departamentales municipales, hay que incorporar a la gente, hay que ser proactivo, hay que preparar las bases para que el régimen de autonomía funcione y lo haga bien, que lo haga mejor que el Estado central, para que haya mejores servicios públicos en cantidad, en calidad, de acuerdo a lo que necesita la gente, diferenciada, ¿no?, acorde a sus necesidades. Creo que ese es un concepto que, indudablemente, estos espacios tienen esa vocación, ¿no?, y ojalá podamos ampliar la base, la base de discusión, la, como dicen, la masa crítica, elevar el intercambio, mejorar la jerarquía, la calidad, creo que estos elementos, no solamente deberían circuncidir estos espacios, que me parecen muy adecuados, pero es el momento de universalizar esto y preocupar a más gente sobre estos temas y ocuparlos también. Gracias. 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 Gracias.